Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. La versión 7.0 de PlayStation 4 ha sido hackeada, ha sido pirateada y se puede cargar juegos, ¿vale? Pirata y también aplicaciones. Y Sony, ¿vale? Se han enterado de esto y próximamente, dentro de unos días, a corto plazo, si no esta semana, la próxima, es decir, de aquí a final de mes, estamos justamente a día 15 de octubre, de aquí a final de mes, abre una nueva actualización y será la 7.01, como viene siendo habitual en la jerarquía de Sony. Siempre que sale una versión, por ejemplo, la 5, y sale la 5.01, es porque ha sido pirateada. Y por eso te dice que mejora el rendimiento del sistema en muchas actualizaciones. Y ustedes diréis, ¿por qué? Porque concretamente soluciona, ¿vale? Tapa los agujeros de esa versión, porque ahí se está colando el tema de hack y, claro, pues no quiere Sony que afecte a PlayStation 4, porque, claro, jugar con juegos piratas y demás, pues le afecta negativamente como empresa y no quiere eso. Con lo cual, intenta solucionarlo lo más rápido posible y de aquí a poquitos días llegará una nueva versión, la 7.01 o, el peor de los casos, 7.10, ¿vale? Pero lo más normal que sea 7.01, como ha sido ya otras veces, la 6.70, 6.71, 6.72, ¿vale? El tema, ¿vale? Igual que la 6.601, también vino 6.02 y la 5.01, 5.02 también llegó en su tiempo. Bueno, pues, ¿qué solucionaría esto? Pues solucionaría la próxima versión, concretamente los agujeros, que tiene de seguridad, porque también hay algunos hacks, ¿vale? O programas piratas, que no solamente ha afectado en PlayStation, sino también, por ejemplo, en Nintendo, un hack que concretamente podías acceder a la Store, ¿vale? Porque hasta que no esté solucionado, tú puedes jugar, por ejemplo, online con un hack, a menos que lo soluciones. Entonces, tú podías descargar juegos, montones de juegos, estuvo durante un tiempo en Nintendo Switch, y tú podías descargar juegos, igual que Nintendo 3DS, también hubo durante unos meses, ¿vale? O no sé si meses completos, pero varias semanas que tú te podías descargar, pues, de la propia Store, los juegos que tú quisieras, los podías guardar dentro de la propia consola. Ya lo solucionó por parte de Nintendo y Sony, pues, quiere también solucionar esto, porque, claro, esto no es bueno, como hemos dicho, para la empresa. Con lo cual, si ustedes tenéis la consola pirateada, o la queréis piratear, os queda poquitos días para que Sony lo solucione, ¿eh? Nosotros aquí no vamos a hablar sobre cómo se piratea y demás, para nada, estamos en contra del pirateo, eso también es ilegal, y nosotros no vamos a hablar absolutamente de cómo se piratea una PlayStation 4, ¿eh? Absolutamente para nada. ¿Qué más cosas podía solucionar esta actualización? Porque centrar, ¿vale? Están centrados y se van a centrar en esto, ¿vale? En tapar los agujeros del hack y los tapar los agujeros también de la versión 7.0. Pues, concretamente, también la desincronización de los dispositivos, concretamente, hay muchos usuarios que el mando de PlayStation 4 después de actualizar no funciona, ¿vale? No funciona el mando y lo tiene que sincronizar, al igual que las cámaras y también otros dispositivos, como, por ejemplo, unos auriculares. Con lo cual, está dando problemas y esto lo deberían de solucionar. A ver si también meten esto, porque esto es un problema que ha sucedido después de la 7.0. También el ventilador lleva ya unos cuantos meses y aquí también en la 7.0, porque después de la 6.70 está dando problemas, pero también en la 7.0 a ver si soluciona el tema del ventilador. Porque ese ruido, porque está a máxima revolución y eso tampoco es muy bueno. La consola que esté siempre a máxima revolución, el ventilador, ¿no? Con lo cual, tenemos tres problemas, pero yo creo que, como mínimo, va a tener que solucionar el tema de seguridad, ¿vale? Parchear el hack, que actualmente ya está. Y, pues, el tema del dispositivo y ventilador, ahí está con dudas. De todas maneras, nosotros lo veremos cuando salga, ¿eh? Pesará, pues, lo de siempre, 400 y pico de megas. Y nada, esperemos que llegue en uno de los próximos días, ¿vale? No sé si llegará el 17, el 18, o el 22, 23, pero llegará de aquí a final de mes. Así que nada, chicos, un saludo a todos, dejen su like que ha ayudado bastante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!